Rambiutita Oz, señora es amiga Oz, acabo de llegar al nivel 50 del pase de batalla y obviamente obtener, vamos a obtener por 560 créditos y es nuestro La Fennec Midas Klau Satsumbeachi, 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 Deadly Hornet Un avispón, temática avispón viene esta, este pase, acá está el tipo de atrás de costado, de frente y del otro costado, continuamos Relleno, relleno, más relleno SKS Ignited Rage, bueno, Ignited Rage, Ignited Rage, como se diga Domino, Killer Koi Ya lo tenemos de frente, un lateral de atrás otro lateral, y ahí está en el equipo escaneo tanto bueno, no me gusta un carajo este motor este saludo, este gesto Holger 26 Storm Surge, esta me gusta Deadly Hornet, marco con diseño de una avispa, un abejorro Sims Artes Marciales, Martial Arts, Sims, pasó años perfeccionándose para convertirse en un arma rápida poderosa e implacable a ver, lo tenemos acá de frente un perfil de atrás con su bow, tiene un bow, o en plan Donatello el chabón con su bow el otro perfil ya lo tenemos ya lo tenemos lk 24 indomitable va lk 25比2 chica, que bueno uy, esta sí que me gusta Argust Death Branch esta buena, eh The Iron Monk The Hundred Fists Bueno Bueno, lo tenemos de frente Un perfil De atrás con su espadita El tipo, sus mochilitas, sus carteritas Tiene accesorios el tipo El otro perfil Y ahí lo tenemos de frente Y el relleno Y el relleno Continuamos Y eso fue todo Amiga Os, Señora Es Nos vemos en el próximo Battle Pass